Hola, queridas amigas y amigos a Politics Center Academy Today. Hoy vamos a... Este es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma EduDigital Media desde Miami, Florida. Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University y en la parte baja de nuestra pantalla van a ver nuestras redes sociales para que ustedes tengan la amabilidad de conectarse con nosotros y nosotros la posibilidad de atenderlos a ustedes. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que es de mucho interés y de mucha vigencia, ¿no? Porque vivimos en un mundo democrático y el mundo democrático termina siempre desembocando en las elecciones. Es inevitable que la política democrática termine en los procesos electorales que son los que determinan quiénes van a ser los representantes del pueblo y quiénes van a ser los gobernantes de la sociedad. Y sobre esa materia vamos a hablar con un especialista que, desde mi humilde opinión, es el asesor electoral latinoamericano más confiable, con más experiencia y con más creatividad. Me refiero al ingeniero cubano-venezolano Joaquín Pérez Rodríguez. Bienvenido, mi querido Joaquín. Bueno, hermano, vamos a hablar de campaña electoral. Si algo sabes tú es de eso, no podemos hablar de otra cosa. Además, tú tienes una empresa que se llama Campol. Campaña política. Campaña política. O sea que en eso tienes una gran experiencia. Sin embargo, hay gente que dice que tú realmente no sabes mucho de eso y quien sabe es Iraida, tu esposa, que es la que te dice las cosas que tienes que hacer. Evidentemente. Es evidente, siempre es así. Che la femme. Che la femme, sí señor. Bueno, ahora fíjate tú, chicos, vale, una cuestión que a mí me gustaría preguntarte, la gran experiencia que tienes tú en esa materia. ¿Cuál es la diferencia en las campañas electorales cuando tú comenzaste hace un buen tiempo, no vamos a decir cuántos años, para no amargarle la vida a la gente, y las campañas electorales actuales? Es importante que se sepa que Joaquín Pérez Rodríguez tiene una gran experiencia teórica y práctica como consultor electoral. Él tiene una educación muy refinada, universitaria, académicamente muy competente, pero además él tuvo una gran experiencia práctica en dos territorios. Primero, como secretario de organización durante casi dos décadas del Partido Socialista. Y segundo, asesorando campañas en México, Perú, bueno, las antillas neerlandesas, en muchísimas partes. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Joaquín, entre las campañas electorales de antes y las campañas electorales de ahora? Antes tú podías cambiar la opinión pública en dos, tres semanas con compra de televisión. O sea, antes la televisión era accesible a todo el que tuviera la plata para pagarla. Y sobre todo si las piezas eran convincentes, tú podías cambiarla. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, la campaña para la gobernación de Jalisco. México. En México era una campaña que estábamos perdiendo por siete puntos a dos semanas de las elecciones. Y le aumentamos la compra de televisión y radio. Y se invirtió y ganamos por cuatro puntos. Increíble, ¿no? Después empezaron a venir restricciones de que no puede comprar el partido. Sobre todo en México hacían eso, pero ya después todos los países han ido imitando esa cuestión, con excepción de aquí, con excepción de Estados Unidos. Tú no puedes comprar. Tiene que ser el organismo electoral el que compre. Tú no puedes predecir lo que va a pasar porque el organismo electoral te dice, mándame los comerciales con 15 días de anticipación. ¿Cómo tú vas a saber lo que está pasando o lo que va a pasar dentro de 15 días? Entonces, pero además no puedes comprar con la frecuencia necesaria. Para tú hacer llegar un mensaje a los votantes en televisión, tenías que comprar ocho piezas de medio minuto de 30 segundos en cada uno de los canales en tiempo prime. O sea, en el tiempo más importante, cuando la gente más ve la televisión. Y para que te oigan un mensaje en radio, tú tienes que poner 60 mensajes al día por cada una de las emisoras. ¿Y eso no lo autorizan hoy en día? No, ellos lo que te permiten. No, ni tampoco te permiten a ti buscar a la hora que vas a pasar los comerciales. Tú antes decías, yo quiero 20 comerciales de las 8 a las 10 de la noche. Ahora, los mecanismos electorales te dicen, tú vas a tener un comercial aquí, otro comercial allá, y el otro candidato va a tenerlo al revés. Entonces, hay un problema muy serio de compra y de alocación de los comerciales en tiempo. Estamos hablando en el pasado todavía, ¿no? No, no, estamos hablando ayer. Ya estamos en el presente. Antes, tú podías comprar como te daba la gana, en los canales que te daba la gana, con la frecuencia que te daba la gana y con el material que tú querías. Ahora no, ahora compras cuando el organismo electoral decide en la cantidad de comerciales que el organismo electoral decide y además te deciden sobre el contenido. Cuando ellos consideran que el contenido no es adecuado, pues no te lo aceptan y tienes que ir con otras cosas. Eso es una de las diferencias muy fuertes que hay. Pero después, aunque tú tuvieras la capacidad de comprar en televisión y en radio, ahora, como comprabas antes, ahora hay una diversidad de medios increíbles. Entonces, sobre todo con la juventud. Y apareció en escena las redes sociales, ¿no? Claro, las redes sociales entraron, ya la televisión no tiene tanta importancia como tenía antes, la radio prácticamente desapareció para la influencia. Ah, sí, la radio ha caído tanto. Sí, la gente oye muy poca radio en momentos muy determinados. Oye solo en el carro, cuando van en el carro, ¿no? O los campesinos, ese tipo de cosas. Cuando tú vas en el carro, sí, pero ahora con el COVID, pues la gente no va en el carro. Claro. Entonces, no hay manera de llegar con el mensaje a los electores. Por mucho que tú trates de llegar, no hay manera de llegar a través de los medios. Entonces, la parte que antes simplemente funcionaba para estar seguro de que tu gente iba a votar, que es lo que llaman en México tierra, que es lo que llamamos nosotros la maquinaria. La maquinaria ha tomado una importancia muy grande, porque es la única manera de llegarle a la gente, de mandarle mensajes a la gente. Y la maquinaria junto... Y de cumplir las exigencias de la comunicación directa, ¿no? Y de cumplir las exigencias, claro, pero no a través de los candidatos, porque no dan. Claro, claro. Entonces hay que crear lo que llaman... El equipo de activistas comunicadores. La campaña sin candidatos, que es los comunicadores sustituyen al candidato en el manejo. Y cuando quieres hacer llegar el mensaje al candidato, tienes que utilizar dos medios específicamente. Uno es Facebook y el otro es Whatsapp. Los demás no influyen mucho. ¿Por qué Facebook y por qué Whatsapp? Facebook porque tú puedes hacer una compra puntual. Tú puedes decir, yo quiero llegar a la casa de fulanito, que es la dirección tal, un kilómetro a la redonda. O sea, cuando va un candidato a un barrio, a una colonia, pues tú dices, yo quiero entonces mandar un mensaje a esa colonia. Preparando la presencia del candidato. Claro, pero entonces viene la frecuencia y el costo. Bueno, por un solo mensaje que te llegue en Facebook, tú no vas a convencerte. Tú necesitas una frecuencia similar a la de televisión, que antes era seis u ocho comerciales en cada uno de los canales y durante una semana. Entonces había un factor que lo medía, que era Gross Rating Points, que eran 1200, que es share con la frecuencia, etc. Era una medida matemática. Tú decías cuántas veces la han pasado, de qué tiempo es cada uno de los comerciales, por cuántas vías. Multiplica eso, pam, pam, y eso te da un número. Si el número llegaba a 1200, ya la gente te estaba oyendo ese mensaje y era bueno que cambiaras a otro. Ahora tú no sabes, porque tú no sabes quién está recibiendo el mensaje a través de Facebook. Pero para que llegue, tiene que ser a través de Facebook, porque ninguna otra red social te permite llegar con esa precisión. Entonces tú tienes que mandar a un lugar, mandar un mensaje específico a ese lugar y eso te va a costar si quieres darle frecuencia. Eso es Facebook. WhatsApp cumple otra función y eso lo inició el presidente Obama en Estados Unidos con el Blueberry. Una campaña singular la de Obama en ese sentido. Sí, cómo no. Eso fue una campaña bien interesante, pero ahora se ha depurado mucho más. Entonces, ¿qué es básicamente? Lo básicamente es, yo te voy a hacer un grupo de 6 o 7 electores con su grupo de WhatsApp. Y esos 6 o 7 electores, a su vez, van a generar otros grupos, cada uno de los 6 o 7, con 6 o 7 electores más, con su grupo de WhatsApp. O sea, que eso tiene el efecto multiplicador de la fórmula que creo que tú fuiste el que le infectó, que es el del 1 por 10. El 1 por 10 llevado a la parte digital. Claro. Es lo que se está tratando de hacer. Se ha empezado a probar ahora, ¿no? Pero la gente es un poco renuente a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que los tiros van por ahí. Yo creo que es la única manera de llevar un mensaje, porque ese es gratis. O sea, no te cuesta. Te cuesta montar la estructura. Las campañas previas de las redes, una de las ventajas que tiene, tiene muchas desventajas por el caos y la desorganización y la anarquía de las redes sociales. Pero una de las ventajas que tiene es que es inmensamente más barata que la variedad de la televisión. Pero, fíjate, cuando estábamos hablando de Facebook, si tú te pones a comprar por YouTube o te pones a comprar por, bueno, Instagram es muy parecido a YouTube, es YouTube. Pero cuando te pones a comprar por otras redes sociales, eso no le llega a la gente. No tiene la capacidad de programar como Facebook, ¿no? Es votar el dinero. Votar el dinero. Si tú te pones a, no, yo quiero que, entonces, en, ¿cómo se llama? En YouTube empezar a comprar. Ellos no tienen los mecanismos que tiene Facebook para hacerle llegar a la gente los mensajes. Pero en Facebook te cuesta, no es gratis. Entonces, si tú quieres ser eficiente, tú tienes que comprar por los canales eficientes. Si tú vas a multiplicar las veces que tienes que pasar un mensaje para que te escuchen, sí es caro. Ah, ok. Ahora, Joaquín, en estos minutos que nos quedan, que no son muchos, explícame, por ejemplo, ¿qué debe hacer un candidato para ser ganador? ¿Cuáles son las características que debe tener? ¿Cuáles son las exigencias que debe cumplir para ser un candidato ganador? Para ti te llega un candidato como consultor electoral y dice, yo quiero ser candidato a gobernador, alcalde, a presidente, a lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las exigencias, las preguntas que tú tienes que hacerlo para convertirlo en un candidato ganador? Primero, tiene que ser buen candidato. ¿Qué significa eso? Bueno, que sea un tipo con personalidad, un tipo que tenga toda una trayectoria de trabajo por la gente, por los más, por los que están en situación económicamente peor. O sea, que no es un paracaidista. No, no puede ser un paracaidista. Antes sí podía ser. Entonces, agarraba un candidato y lo hacías un titán. Lo fabricaba, pues. Lo hacías un titán. Ahora no lo puede hacer Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de ministro del interior, represor y tal, se transformó en el superman. En el superman, claro. Ahora, eso no tiene manera de hacerlo y menos el tiempo que dure una campaña. En segundo lugar, tiene que tener recursos. Que si no tiene recursos, mejor. Muchos recursos. Porque hay mucha gente que se queja y que la política se ha vuelto plutocrática. ¿Qué hora decide el dinero? Bueno, no decide el dinero, pero hace falta como en todo lo demás. Porque si tú, por ejemplo, no tienes dinero para la investigación, tú no sabes qué está pasando. Y muchos candidatos llegan a las elecciones sin invertir dinero en investigación. Y cuando meten plata en la investigación, ven que están perdiendo por 20 puntos. Y resulta que la investigación es el primer paso. Claro, es el primer paso. Porque quien va a hacer una encuesta tiene que hacer un business plan. Quien va a ser candidato tiene que hacer una investigación previa. Exactamente. ¿Por qué? Porque la encuesta te va a decir si te conocen. Si te conocen para bien o te conocen para mal. Y después, si tu mensaje está llegando y cómo está llegando. O sea, es como una brújula. Tú dices, bueno, este candidato no lo conoce. Entonces hay que darlo a conocer. Y a veces te metes dándolo a conocer casi toda la campaña. Pero es que tienes que hacerlo. Pues si no lo conocen al final de la campaña no van a votar por él. Bueno, y en estos segundos que nos quedan, ¿cuál ha sido tu récord? ¿Tienes un récord positivo como consultor electoral? Yo sé que sí, pero quiero oírle de tu voz. Eso te digo, como me preguntó un candidato. ¿Tú has perdido algunas campañas? Yo, claro que perdí, por supuesto. Y perdiéndolas tú aprendes, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hiciste? Porque hay un candidato por ahí que no quiero mencionar. Que dice que ha hecho 5.000. Se necesitan 10 vidas para... Para poderlas hacer y además las ganó todas. No creo. Bueno, este fue Joaquín Pérez Rodríguez. Yo insisto en que es el más confiable, el más creativo de nuestros consultores electorales en Latinoamérica. Gracias, Joaquín. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la movilidad de vernos y escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!